yo soy Puchiblanco y en esta vengo a hablarles de lo que está pasando en el mundo urbano y también de paso darle un feliz año que como quiera que sea aunque el año pasado haya sido un año de muchas cosas malas y han pasado muchas cosas malas tenemos que darle gracias a Dios que estamos vivos y que tenemos nuestra familia con nosotros pero perdieron sus familiares y a pesar de todo el que está vivo tiene que darle la gracia a Dios siempre tenemos que agradecerle a Dios por todo bueno es lo que venía mi gente vengo a hablarles de la música urbana en la música urbana están pasando muchas cosas hay uniones hay discusiones a los coques por un lado discutiendo roche por otro discutiendo como a los coques el énfasis un desorden grandísimo como a los coques que ya hicimos tirándole pilepullas los coques por otro lado uniones entre Marta Heredia y Vaqueró que esto es algo bueno esto es algo que los demás tienen que coger ejemplo también ellos demostraron que hay corazón hay amor mucha gente comentaba la gente viene comentando cosas raras y eso pero esto es trabajo hicieron temas también ya también están en paz hicieron la paz y eso está muy bien los otros no sé la gente comentan sabrán el problema del roche y a los coques esto es algo que a cada rato una cosa una manera roche ahora tiene otro problemita ahora con viní corporal que son un problemita que viní dice que no tiene problema con nadie que esto no es nada que esto pasó de ahí pero es cosa de entretenimiento en el mundo de entretenimiento están pasando muchas cosas ahora online que es lo que todo el mundo está comentando en la calle y todo el mundo hablando de lo que pasó con roche y en la pelada el aire roche y el lápiz que hicieron la paz para nosotros lo que no sabíamos que ya estaban amigos que ya hace mucho habían hecho la parte pero el lápiz le demostró que le tiene un respeto a roche igual que roche toda la vida y siempre ha dicho que le tiene un respeto a la que a pesar de que ha hablado su cosita siempre la tenía su respeto y siempre se lo dice la cosa es que hay mucha gente que están hablando porque se viese la eso sería un plan viene música que vendrá será algo para que los jóvenes que quille más como el lápiz no está verdad que los pocos que siempre han tenido su distinta y su costa roche tampoco ahora como están en riquilla con a los pocos que será algo por eso será que el lápiz fue y lo buscó a ven este es lo mismo ahora porque te encontras a los poques o por qué será la cosa será que viene un tema nuevo saben que ya por ahí una cosita de mozaliz que lo está y como lo votan en contra de ellos puede ser que haya algo ahí también de mozaliz que lo está no si mozaliz que lo está pero un tema un termita de mozaliz que lo está en contra del alfa y kiko el crazy y cosas por allá puede ser que el lápiz y roche vengan por aquí y hagan lo de ellos sabe que un punto del lápiz roche sería un boom un punto del lápiz roche eso sería un tema otro nivel igual de cualquier tema con secreto a mí me había gustado un tema del alfa y el mayor secreto me ha sido ahí con el alfa que todavía no hemos escuchado un tema de ellos que es lo que la gente quiere pero un tema de roche y el lápiz fuera fuerte ahora mismo en este 2021 que es lo que la gente está hablando y lo estamos esperando porque ya vimos que ya hicieron la fase al igual vaquerón me gustaría que el lápiz grave con vaquerón ahora que vaquerón está metiendo duro y se está metiendo a nivel del embow vaquerón mi gente con atención los colores de vaquerón están durísimos y vaquerón está sonando en la calle heavy heavy se está metiendo el hombre se metió para el embow y se está metiendo puede ser que vaquerón venga alguna manera y se quede vaquerón con el embow mi gente hay que poner atención a vaquerón ahí también ahí también vi a vaquerón ahorita en vídeo que vi ahorita no sé cuándo fue que lo hizo que estaba en una transmisión con super crazy con las hijas del super crazy eso está bien que haya mucha unión que hagan la paz de todo el mundo que no el que te pedía baja la paz que lo demás que se sigan uniendo y eso está bien esto lo que necesita el movimiento es lo que necesita el movimiento aquí en el país el movimiento de república americana me había gustado que el alfa colabore con un sartista me había gustado un tema del alfa y el lápiz pero no sé si están en su firma y su costa igual que Roche y el lápiz que tienen su Roche y el alfa que tienen su registro pero ese tema de Roche y el lápiz ese like que hicieron ellos dos será para que a los coques se encojone o ellos vienen con un tema duro ahora que podemos esperar ¿por qué sería eso? yo creo yo creo para mí que es por las dos cosas ellos van a sacar un tema seguro seguro que ellos van a sacar un tema que no esté ahora el lápiz y Roche que yo sé que va a ser un boom puede ser un rat o como ellos están metiendo en un embo, lo dos ahora dicen pa, vienen y meten en un embo pero me había gustado un rat que ellos tienen un rat pero también puede ser para que a los coques se encojone más de la cuenta como Roche ahora pelear con él y el lápiz siempre ha estado en su tiradera con los coques entonces ellos vienen y se unen y el lápiz tira Roche ya es de los míos entonces pónganmelo en ustedes en los comentarios por qué sería ese like de Roche el lápiz porque se sabe que ah Roche el tú bueno que esto pero que esto no viene de ahí esto algo por abajito hay ahí entonces pónganmelo en los comentarios y díganme ustedes que ustedes creen de eso ese like fue para unirse en contra de a los coques o para hacer un tema nuevo, ya ustedes saben mi gente yo soy Fusio Blanco, hasta la próxima